Nuestro tema de hoy, miércoles 7, no martes, uy ya me hice bolas, lunes, perdón, no, si estoy funcionando mal, eh, lunes 7 de agosto del 2023, por cierto, ofrezco una disculpa porque el miércoles dije que era del 2022 y hasta hoy que subí el video a YouTube, me di cuenta de la metida de pata, espero me disculpen. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? La oración. La oración. ¿Quién quiere hacer la oración a San Miguel? Adelante. San Miguel Alcártir, defiéndonos de la lucha, de nuestro amparo y protector ante las desechazas del mundo. Que Dios manifieste su poder en nuestro humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te dio a tu nombre de Dios. San Miguel Alcártir, defiéndonos de las desechazas del mundo, para la perdición de las desechazas del mundo, para la perdición de las almas. Amén. Gracias por recordarlo y continuamos. Entonces decía yo que hoy, lunes 7 de agosto, ya se me soltó la lengua del 2023, vamos a continuar con nuestro tema. Es un tema sobre las caricias dentro del marco de lo que es la caridad. Y déjenme decirles que el tema que vamos a ver hoy es particularmente dramático. Y particularmente importante. ¿Por qué? Porque es la antítesis de la caridad. Es todo lo contrario de la caridad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la ausencia de caricias. Es muy malo dar caricias negativas. Claro. Es muy malo dar caricias condicionales. Es muy malo dar caricias falsas. Es pésimo dar caricias de lástima. Pero si hay algo malo, en medio de todo ese concepto de caridad cristiana, que estamos desmenuzando con singular acuciosidad, con singular profundidad, es la ausencia de caricias. Es cuando la madre enojada le deja de hablar a su hijo porque se portó mal. Es cuando el marido enojado le da media vuelta en la cama a su esposa y se voltea para su buró. O ella o ella también puede ser que en algunas ocasiones ella sea la que lo haga. O cuando nuestro hijo nos pregunta con insistencia algo que ya le hemos dicho. Y en lugar de darle nuevamente una explicación plausible, una explicación con paciencia, con decisión de que no se entienda, preferimos decirle algo así como ¡Ay, no molestes! Eso ya te lo expliqué y deja de molestar. Y la mamá se va a otro lado y lo deja chiflando en la loma. Hay mil y un formas. Sería inagotable decirlas. Todas las formas mediante las cuales, en vez de dar una caricia, la negamos. ¿Y por qué la negamos? Porque resulta muy cómodo. Porque resulta la línea del menor esfuerzo. Porque en general el organismo humano está acostumbrado a seguir lo que se llama economía de caricias. Entonces, si podemos economizar las caricias, pues las vamos a economizar en lugar de darlas. O sea, nuestro organismo está diseñado de tal forma, no en su diseño original, sino en su diseño de persona caída en pecado por el pecado original. Estamos diseñados para economizar esfuerzos. El pecado original nos dejó prisioneros de la línea del menor esfuerzo. Nos dejó sumidos en la discolería, en el ¡Ay, te ves! En el ¡Ráscate con tus uñas! En el ¡No te pelo porque no me interesas! Y mil y un formas que tenemos, sobre todo en México, de referirnos a las personas a las cuales queremos hacerles sentir el peso de nuestra indiferencia, de nuestro rencor, de nuestro desprecio muchas veces, o incluso, ¿por qué no?, también de nuestra venganza. Pero todo esto sucede porque hemos ignorado a lo largo de centurias, de siglos, tal vez de milenios, hemos ignorado los efectos que produce en el prójimo la ausencia de caricias. Voy a ser lo más técnico y lo más técnico posible, lo más serio, sin dramatizar, porque no pretendo llegarles al corazón ni a las tripas, pretendo llegarles a la racionalidad. para que este conocimiento sobre los efectos de las caricias ausentes, de las caricias que no se dan, de las caricias que se niegan, pudiendo haberse dado, nos quede grabado en el cerebro, nos quede grabado en el ámbito del conocimiento. Y como se los digo a mis alumnos de filosofía, nada que esté en la mente humana dejó de pasar por los sentidos. Así que todo lo que hemos acopiado, todo aquello de lo que hemos hecho acopio a lo largo de nuestra vida, vámoslo retrotrayendo en esos momentos para recordar cómo nos sentimos cuando mamá nos negó un beso o una sonrisa o cuando mamá se fue del lugar donde estábamos sin dirigirnos la palabra y sin darnos una explicación. Y no solo, tal vez añadió alguna de aquellas expresiones tan clásicas de las mamás de antes. Ahí te ves, Juan te llamas. Tú te lo buscaste, ahora lo pagas. Vamos entonces a comenzar por describir, desgranar la mazorca y decir qué sucede a un organismo, qué le sucede a un ser humano cuando se le queda a deber una caricia o un paquete o un paquete de caricias o un montón de caricias. ¿Qué sucede? Decimos que el hambre de caricias no espera. El hambre de caricias no sabe esperar. No es como el hambre que puede esperar más o menos, incluso media hora o más. no es como la sed que también puede esperar. No. El hambre de caricias es atenaceante en su sentido de la urgencia. La caricia es para ahora mismo. La caricia es para ya. Y el organismo no sólo el yo de la persona, sino el organismo, el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, el bulborraquidio, los nervios, la suma de nervios, 144 mil millones de neuronas, no están dispuestos a posponer la satisfacción. El primer efecto vamos a ver por cuál, por dónde empezamos. Bueno, vamos a empezar por el medio ambiente. ¿Cómo es el medio ambiente de un niño descuidado respecto de las caricias que su madre le debe? O su padre, o ambos. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo se relaciona con el medio ambiente? Bueno, pues es un niño antiecológico. Es un niño que le encanta la suciedad, el desperdicio, la incuria, los abusos, las actividades destructivas y la contaminación en todas sus variables. Nada más hay que entrar al cuarto de un adolescente, de un niño al cual se le ha descuidado en términos de satisfacerlo respecto de sus hambres básicas que no saben esperar. Y luego la mamá lo regaña, la mamá se queja, la mamá lo castiga, la mamá le grita, la mamá lo priva, lo agrede, lo ofende, lo describe en términos muy agresivos, muy peyorativos, porque a ti te encanta la suciedad, te encanta el desperdicio. Pues no, no es que le encante, es que no tiene tiempo para ocuparse de las cosas que podría ocuparse si realmente recibiera los satisfactores que su organismo pide a gritos mediante esas conductas que acabo de describir. En el segundo ámbito tenemos los efectos biológicos. Ya describí los efectos ecológicos, ahora vamos a ver los efectos biológicos, que son muchísimo más dramáticos y tenemos que prestar mucho mayor atención a estos efectos biológicos que a los efectos ecológicos. El primer efecto biológico en el cuerpo del niño, del adolescente, del joven, y si bien me aprietan incluso de un adulto, el primer efecto de la privación de las caricias sobre todo incondicionales positivas es, lo voy a decir técnicamente y luego lo explico, la anoxia o hipoxia. ¿Qué es esto de la anoxia o de la hipoxia? Bueno, pues como su misma raíz diriega lo explica, hipoxia significa oxígeno en el sistema torrente sanguíneo en menor cantidad del que necesita para mantener la vida. Hipo por debajo de. Eso quiere decir la expresión hipo en griego. Y también el otro término A alfa privativa. Cuando decimos A céfalo es que no tiene cabeza. A analfabeta es los que está fabricando el régimen del acuatrote con su nuevo libro de texto. A anorexia significa privación del sistema nervioso central respecto de la cantidad de oxígeno que requiere para mantenerse vivo. Así que ustedes piénsenlo. Si quieren realmente matar a sus hijos, matar a las personas que dicen amar, nada más prívenlas de las caricias. Y tendrán anoxia e hipoxia cuyo contenido, cuyo significado ya expliqué. El nombre completo es anorexia nervosa o anoxia nervosa. Bien, aunado a esto, ¿qué se sigue? O sea, inmediatamente o simultáneamente al hecho de verse privado del oxígeno en sangre, se produce un aumento o una disminución exagerados del apetito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va íntimamente ligado al debilitamiento del sistema inmunológico. Dicho de otra manera, no podemos esperar que se dé la anoxia, que se dé la hipoxia, sin que ocurran otros fenómenos concomitantes. Y posiblemente el fenómeno concomitante más detestable, que más deberíamos evitar, es el debilitamiento del sistema inmunológico. Pero no paran ahí las cosas. Seguimos desgranando la mazorca. Lentitud de reacción en el tono muscular. O sea, en lugar de reaccionar de manera instantánea, ante una agresión, ante una cucaracha, ante un bicho que anda por ahí molestando, ante una descalificación verbal a la cual podemos contestar, si estuviéramos saludables, ¿qué se da? Pues se da una lentificación del sistema muscular, del tono muscular. Entonces, nos volvemos así como en cámara lenta, nos volvemos como si no pudiéramos movernos con la rapidez y la agilidad que conviene moverse, sobre todo en presencia de un agente hostil o de una situación peligrosa. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia, que consiste en la tendencia a sufrir accidentes. vean, todo está escalonado. Y finalmente, la incapacidad para rechazar infecciones orgánicas severas y en casos severos hasta la muerte. Todo esto es el paquete de efectos biológicos más frecuentes de la privación de caricias, lo mismo en un bebé que en un adulto. Claro, el adulto aguanta muchísimo más, aguanta más en tiempo y en privaciones. E incluso puede llegar el momento en el que, en el cual un adulto aprenda a defenderse por sí mismo y hacer caso omiso de las privaciones que recibe hasta de la persona que ama. Y en ese caso, el adulto que sabe prescindir de las caricias de la persona que ama, podemos decir que ha alcanzado el colmo de la madurez y que es un adulto que se define como el adulto autónomo, como el que no depende para su salud y su vida de la recepción de las caricias de su prójimo, sino que es tan autónomo que se las puede pasar sin ellas. Hablando en términos numéricos, yo calculo que en México este tipo de adulto autónomo no sobrepasaría más del 2 o 3% de la población y la mayoría tendría arriba de 60 años. la experiencia nos hace aprender muchísimas cosas, pero los jóvenes no, los adolescentes menos y los niños nunca. Por esa razón, mi recomendación tajante, contundente, vibrante, entusiasta es nunca le bajen a la dosis de donación de caricias incondicionales positivas. siempre es preferible dar de más que dar de menos. Siempre es preferible que un niño nos diga ¡ay mamá, ya! a que lo dejemos llorando porque lo hemos privado. siempre será preferible la abundancia a la carestía porque la abundancia la podemos administrar adultos, ancianos, niños, jóvenes, todos la podemos administrar la abundancia. Lo único que no podemos administrar es la carestía. Bien, continuamos con el efecto número 3 y el efecto número 3 se llama diversas disfunciones psicosomáticas. ¿Qué es una disfunción? Una disfunción es algo que funciona mal. ¿Y qué es psicosomático? Bueno, pues que está íntimamente entrelazado el cuerpo con la psique psico psiquesomático o sea corpóreo corporal emocional y afectivo. De hecho hoy se sabe que ningún trastorno ningún trastorno psicoafectivo ningún trastorno emocional ningún trastorno sentimental o de las emociones es un trastorno que ocurre de manera aislada y porque sí no tiene su por qué sí y el por qué sí es lo que produce la pérdida de las caricias que esa persona necesita que se va a producir como trastorno endógeno endógeno bueno el más importante de todos se llama depresión endógena mayor depresión endógena mayor quiere decir que es una depresión sumamente grave que no se va a tratar con antidepresivos aunque de manera ocasional y no sistémica se puedan manejar de modo eventual en ciertas circunstancias graves pero no es la cura de la depresión endógena mayor ningún antidepresivo por famoso que sea podrían ustedes imaginar una docena de nombres ninguno cura todos son un como decimos cuando le vamos a pagar a un maestro de obra tente mientras cobro algo así como no te caigas mientras te cobro depresión endógena mayor que puede equivaler incluso a un suicidio a una muerte a una enfermedad crónica severa y a causar sentimientos sumamente profundos de abulia que significa la abulia la abulia significa no tener ganas de absolutamente nada ni de comer ni de moverse ni de dar o recibir una caricia ni de ir de vacaciones ni de recibir la visita de un amigo entrañable de otras épocas en la abulia se pierde totalmente el deseo y esto es profundamente frecuente en las personas que han sido privadas de la caricia incondicional positiva desde su más tierna niñez tengo sin exagerar centenares de historias clínicas a lo largo de 60 años que señalan de manera contundente de manera inequívoca lo que estoy sosteniendo como una tesis profesional se dan también reacciones histéricas puede llegar a causarse personalidades psicopáticas o sea que la personalidad psicopática es la que sufre una persona que pierde absolutamente toda sensibilidad afectiva que pierde toda ternura que pierde toda capacidad para dar y recibir afecto y esto le provoca una absoluta falta de empatía y entonces para él el prójimo es una molestia el prójimo incluso llega a ser alguien con quien hay que acabar porque porque él desde niño estuvo acostumbrado a no recibir las caricias que lo hubieran hecho humano lisa y llanamente humano en casos más severos puede llegar a causar esquizofrenia mucho cuidado una depresión puede ser la defensa orgánica la defensa sistémica del organismo para evitar caer en una enfermedad peor la cual se conoce con el nombre de esquizofrenia y también puede llegar a sufrir episodios de orden paranoico y de orden delirante hasta allá puede llegar la disfunción producida por la negación de los estímulos afectivos que denominamos con el nombre de caricia incondicional positiva en resumen en casos de privación sistemática de caricias se pueden dar brotes psicóticos desesperación y probable suicidio cuidado este tipo de casos no se trata con con pildoritas no se trata con antidepresivos se necesita un acompañamiento psicoterapéutico muy intenso muy frecuente muy cariñoso por parte de un terapeuta que tenga experiencia y voluntad para tratar este tipo de casos sin aburrirse sin desesperarse sin ofender y sin caer en aquello que ha causado principalmente esta enfermedad que es la indiferencia ¿qué se produce a efectos sociales? bueno pues a efectos sociales a escala social o en la esfera social lo que se va a producir es un incremento de la criminalidad y de la violencia con la proliferación de familias disfuncionales vagancia desempleo y subempleo aquí está la explicación del México de hoy por si no han leído las noticias que incluso están emanadas de la misma fuente que es el supuesto presidente de la república ya llegamos a la cifra escalofriante de 167 mil actos criminales con violencia nacidos casi todos ellos del predominio del narcotráfico ah pero como dice el pegelopostli no pasa nada y todo lo que pasa es que ustedes periodistas quieren llevarme al a la picota del ridículo haciendo notar a la gente la frecuencia con la que ocurren estos crímenes pero no se dan cuenta que esto sucede por culpa de Calderón ya nada más falta que el día que se divorcie de Beatriz Gutiérrez Müller le eche la culpa a Calderón si está por hacerlo entonces los efectos sociales son pues el incremento de la criminalidad y de la violencia las familias disfuncionales la vagancia el desempleo y el subempleo y la adhesión irrestricta al narcotráfico o sea el efecto socioeconómico que produce en las familias la ausencia de caricia incondicional positiva es algo que explica la presencia del narcotráfico en las 32 ciudades capitales del país y en los 32 estados de la república en unos un poquito más que en otros pero ciertamente sin excepción en todos como una reacción a la deserción a la deserción escolar a la improductividad laboral a los juegos psicológicos mortales para extorsionar caricias tiempo y reconocimiento ¿saben qué es lo primero que logra un narquillo de 14 años cuando es reclutado por el narco? logra un sentimiento de afiliación el mismo sentimiento de afiliación y de pertenencia que no le dio su familia por eso está ahí porque el narco le da el cobijo emocional que nunca le dio su madre que nunca le dio su padre que nunca le dieron sus tíos ni sus hermanos ni ninguna otra familia cercana ese sentimiento de afiliación es tal que están dispuestos a perder la vida antes que denunciar al jefe del clan antes que denunciar al jefe del grupúsulo de la pandilla que acaba de colocar una bomba en el centro de Veracruz o en el centro de Acapulco o que acaba de secuestrar n cantidad de vehículos en la autopista del sol primero dan la vida que denunciar a los autores de las fechorías ¿por qué? porque lo que le dio el narco en incondicionalidad en afecto en impunidad en sentimiento de pertenencia no se lo dio jamás la familia niños adolescentes y adultos deprimidos empleados improductivos ejecutivos y dirigentes políticos estresados distresados mejor dicho pésimos estudiantes y seguidores desmotivados personas que en general sufren problemas de conducta inadecuaciones problemas emocionales problemas conyugales problemas familiares problemas profesionales etcétera y voy a terminar la explicación de hoy y la sesión de hoy aunque daré un minuto para que Ricardo haga su pregunta viene el efecto más dramático de todos el efecto trascendental ¿qué es? ¿en qué consiste este efecto trascendental? en la pérdida del sentido de la vida y se incurre en herejías existenciales y religiosas como la herejía existencial del bajío bonito león guanajuato donde la vida no vale nada y lo cantan a todo pulmón y se la creen y así viven terrorífico detestable abominable claro es una canción entre mil pero el mexicano expresa en las canciones de José Alfredo Jiménez y similares expresa de una manera analfabestia su herejía vital porque si lo resumimos no sabe para qué vive no sabe que nació para amar y para servir nada más esas dos cosas amar y servir servir y amar punto se cae pues en la deformación o ausencia de la idea y de la imagen de Dios un ejemplo un ejemplo muy dramático existe en los Estados Unidos una enorme cantidad de cárceles en las que se practican brutalidades indescriptibles yo acabo de ver una serie de Netflix histórica donde se trata este tema créanme que en varias ocasiones estuve tentado por la náusea que me produjo ir al baño a vomitar no pero por razones profesionales me la chute toda es una tesis es una cinta que analiza una psicóloga que se llama Laura Magnani la autora del informe de 2008 sobre el comité de servicios de amigos americanos y escribió Laura Magnani viven enterrados vivos sufren aislamiento de largo plazo en las cárceles californianas y de todo el país jóvenes y adultos ella sostuvo en el show de Michael Slate y describió las condiciones de la gran mayoría de las prisiones yanquis es tan deshumanizante que es inimaginable se les castiga por tener una vida intelectual se les castiga por pensar en serio fuera de lo convencional se les castiga por el mero hecho de pensar así que es extremadamente alarmante la idea de impedir el acceso de las personas a cierto tipo de pensamiento que es lo que representa la censura ya sabemos por la investigación que una de las mejores cosas que puede pasarle a alguien que tiene una larga condena en prisión es poder desarrollar una vida intelectual y empezar a leer a estudiar y a pensar por sí mismo pero todo esto está prohibido ni siquiera tienen acceso a estas caricias de esta manera uno puede crear en serio uno podría crear en serio una nueva vida para sí mismo o podría darle sentido a la vida aunque este nunca se conozca y quiero denunciar que el sistema carcelario de mi país cancela todas estas posibilidades sobre todo por los niveles de extremo aislamiento en la que vive esta gente desgraciada para los que preguntaban si es correcto utilizar el término desgraciada pues aquí aplica de manera perfecta y bueno hoy no tenemos un tiempo largo para preguntas y respuestas pero Ricardo tenías ganas de decir algo adelante a ver a ver